Otro hundimiento afecta al municipio de Vianueva. Se tiene previsto que los trabajos comiencen la próxima semana. Un nuevo socavamiento pone en riesgo los carriles del kilómetro 14.8 de la ruta al Pacífico. El agujero está a orillas de la carretera. Lo rodean árboles y un muro que se está desplomando. A causa de la lluvia en el socavón se formó una caída de aguas negras y el suelo se observa inestable. Covial informó que el próximo lunes 14 de agosto iniciarán los trabajos para reforzar ese lado de la ruta y así mantener una transitabilidad segura y fluida. Tres kilómetros más adelante está el hundimiento que cumplió una semana de haberse formado en el kilómetro 17.5. Este miércoles volvió a llover desde que se registró la emergencia. La condición climática no afectó el área, pero durante la lluvia se suspendieron los trabajos por prevención ante la crecida del río Platanitos o una descarga eléctrica. El ensamblaje del puente temporal avanza en un 52% según el cuerpo de ingenieros del ejército.